Bienvenidos, aquí están las noticias. Esta semana comenzarán a realizarse las mesas de trabajo para acordar las nuevas medidas que adoptó el gobierno distrital para la circulación de motocicletas en la ciudad. Este importante acuerdo se pudo lograr luego de la reunión que sostuvo el viernes pasado en el Salón Amarillo el alcalde Carlos Caicedo, el director del Tránsito Rafael Martínez y los representantes del gremio de mototaxistas. Hemos intercambiado con ellos el proyecto de decreto que era el propósito que nos habíamos planteado luego de la reunión de seguridad en la que determinamos que íbamos a establecer unas medidas restrictivas de circulación de motocicletas a ciertos horarios y con un parrillero hombre Sin embargo el alcalde entiende la situación económica por la que atraviesan los mototaxistas pero también explicó que la medida busca la igualdad entre la ciudadanía, brindarle asimismo las herramientas necesarias a la policía y de paso darle tranquilidad en materia de seguridad a los samarios. Hemos construido un decreto pero también sabemos que aunque hay una actividad no regulada, no legal que es la actividad del mototaxismo, tomar una medida que no escuche distintas opiniones de sectores y actores puede generar una situación de convulsión en la ciudad que es el que queremos evitar precisamente en nuestro enfoque del diálogo ciudadano. Por eso en un diálogo abierto y amplio, ambas partes intercambiaron ideas con el propósito de flexibilizar y mejorar varios aspectos atinentes a la movilidad. Lo que se trata es de generar seguridad para los ciudadanos y también tener en consideración que hay un grupo importante con ciudadanos que viven de esta actividad. Si este decreto que piensa implementar el alcalde Carlos Caicedo Omar se cumplen a cabalidad y entregan buenos resultados a la policía, se entraría más adelante a analizar la prohibición del pico y placa y posiblemente el día sin moto. Los mototaxistas también se sintieron satisfechos porque tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos de vista. Estas medidas preventivas tienen como propósito controlar y prevenir la violencia en Santa Marta. Conclusiones que nos han llevado a pensar de que la administración no tiene una mala intención de afectar a unos o a otros, sino que quiere concertar y llegar a un acuerdo conjuntamente con las asociaciones y diferentes gremios que existen en la ciudad de Santa Marta. Por su parte, el director de la unidad de tránsito distrital, Rafael Alejandro Martínez, también entregó al final las conclusiones que dejó este primer encuentro entre los representantes de cada asociación y la administración distrital. La reunión muy productiva, definitivamente encontramos un gremio bastante organizado, propositivo y dispuesto a que concertemos las medidas. El doctor Caicedo, el alcalde, ha planteado un articulado de un próximo decreto que antes de hacerlo público queríamos someterlo a consideración y de alguna manera modularlo con la participación de todos los líderes del mototaxismo. Durante la sesión llevada a cabo en el Salón Amarillo, los agremiados de este oficio expusieron varias propuestas al nuevo director de la unidad de tránsito. Pues autoorganizarse, están de acuerdo con algunas medidas, solicitan simplemente modificaciones en los horarios y han planteado que están dispuestas a colaborar a la administración en todo orden, no solamente en el tema de movilidad, sino también en el tema de seguridad. El tema de que se les combine a formar una red de seguridad ciudadana, han planteado la seguridad por cuadrante, han planteado la seguridad por asociación, ellos están dispuestos a sentarse también con la policía, han planteado la necesidad de abrir espacios de diálogo con la policía, ganar confianza y que ellos los logren identificar. En Noticias Deportivas hay que decir que el fin de semana se realizó la primera válida de patinaje organizada por la Liga Departamental. Una vez más los clubes se pusieron a prueba con miras a la participación que harán en los diferentes torneos que trae este año el calendario de la Federación Colombiana de este deporte. Yo considero que es un balance exitoso ya que tuvimos aproximadamente 140 patinadores y hay que tener en cuenta que todavía hay niños que están en vacaciones, están viajando, no han regresado todavía a la ciudad de Santa Marta. Y esta es la nueva imagen que tiene por fuera y dentro la sede del Instituto Departamental de Deportes a cargo de Liliana Robles Galofre como directora. Recibo con un gran compromiso las riendas del Instituto, soy contadora pública, tengo 10 años de servicio público, he trabajado en el sector público y bueno, muy comprometida con todo lo que es el deporte y sacar adelante el Instituto y pues todo el plan de acción que tenemos para este año. Y ustedes no se despeguen de sus pantallas porque en cualquier momento regresará el Flash informativo. Hasta pronto.